Bueno, nos vinculamos a las festividades en un tema que hemos apoyado siempre y ya ya bastante tradición es el concurso del mejor plato de lechona, el cual lo estamos realizando últimamente en el puerto de la Caimanera para el próximo 30 de junio, el día que llegan las embarcaciones con las reinas, ese día que confluye bastante gente en este puerto, un sitio turístico que bueno darle a todos los propios y turistas que nos visitan, los mejores lechoneros que van a estar en el concurso y el cual va a ser juzgado por la Academia de Gastronomía del país, el doctor C. Castaño encabeza como su presidente quien nos ha apoyado bastante en este concurso que le da realce a la lechona del espinal y concuerda con la celebración que días anteriores se hace en el Día Nacional de la Lechona, siendo este municipio destacado como un plato reconocido y el cual estaremos haciendo esfuerzos para sacar la denominación de origen que tanto requieren para poder seguir avanzando en la competitividad de estos empresarios de la gastronomía espinaluna. Una magnífica premiación va a haber ese día, ¿no? Sí, va a haber una premiación en implementos, no es en dinero, sino en implementos que mejoren también su competitividad, que mejoren temas de buenas prácticas de manufactura y pues esto es complementario a ese gran esfuerzo que hizo la Cámara hace unos años donde preparó 50 lechoneros y tamaleros con todas las técnicas de buenas prácticas de manufactura, manipulación de alimentos, cursos de cocina, en fin, fue una capacitación, un acompañamiento rescatando esas tradiciones gastronómicas de nuestra ciudad. En septiembre una feria, va a ver qué es, ¿en qué consiste? Para el 29 y 30 de septiembre tenemos la feria Agroinnovación, Expo Agroinnovación, un sitio donde se van a dar los últimos adelantos en temas de bienes, productos, servicios para la agricultura, va a haber participación de los diferentes distritos de riego, va a haber un remate de ganado, e igualmente estamos invitando a varios países para que se vinculen en esta feria, que está destinada a ser una feria importante porque es el sitio donde más irrigación existe en el país, donde se confluyen los distritos de riego de Usocoello, Saldaña, Prado, el distrito de Ibagué y Azorrecio, son distritos que confluyen en esta zona y la cual merece una buena feria para hacer y conocer los adelantos tecnológicos del sector. Espinal ya está lista para las fiestas, 500 policías, 63 militares van a dar la seguridad del Espinal para las fiestas del San Pedro, doctor. Bueno, es importante el despliegue policial, es importante la inversión que se ha hecho en las cámaras de seguridad, el seguimiento a través de estas cámaras de seguridad, la colaboración de la ciudadanía, el control y no abusar en el exceso de licor. Yo creo que podemos tener, el éxito de unas ferias está en la paz, en la tranquilidad de los ciudadanos. No se debe tener una feria, unas fiestas que traiga perjuicios a algún ciudadano, sino ni tampoco riñas, ni homicidios, ojalá no los tengamos. Y yo creo que hay un buen dispositivo para que podamos tener una de las mejores fiestas sanpedrinas que respondan a esa tradición cultural.